Se fabricó con oro de 18 kilates, tiene una base de malaquita y representa dos figuras humanas sosteniendo la tierra. El diseño actual no es el de la primera Copa del Mundo de la FIFA. De hecho, esa primera versión tenía el nombre Copa Jules Rimet y se le dejó a Brasil en 1970, cuando ganó su tercer título. La primera Copa del Mundo no es la que todos conocemos hoy en día, el primer trofeo inicial fue diseñado por el escultor francés, Abel Laflore. Se trataba de una escultura Nike la diosa griega de la victoria quien sostiene una copa sobre su cabeza, este fue el trofeo del primer mundial de la historia en 1930. Llevaba el nombre de Jules Rimet quien fue uno de los fundadores de mundial de fútbol y presidente de la FIFA desde 1921 hasta 1954. Este trofeo el Jules Rimet fue robado y posteriormente recuperado increíblemente por un perro en el año 1966 meses antes de iniciar la celebración del mundial de Inglaterra. El trofeo estaba siendo exhibido en una convención en el Westminster, Center, Hall, sin embargo durante un descuido de la seguridad el trofeo fue robado. Los autores del hecho pidieron unos 300 mil dólares actuales para devolverlo. Pero solo una semana después apareció Pickles, un encantador perro criollo blanco y negro. Pickles se encontraba paseando con su dueño Davey Corvette por las calles de su barrio en The Londres. Pickles olfateó un paquete dejado al lado de una llanta de automóvil y, vaya, vaya, ahí estaba el dichoso trofeo envuelto en papel por lo que su amo lo entregó a las autoridades, convirtiéndose así en celebridades ambos. Recibieron una recompensa de 120 mil dólares actuales y de la época, además de alimento para el canino de por vida. La nueva y actual Copa del Mundo la que todos conocemos se empezó a utilizar en Copa del Mundo de 1974 celebrado en Alemania. La FIFA recibió más de 50 bocetos de escultores como diseño y presentación del trofeo, pero finalmente la escultura ganadora fue la de Silvio Gazzaniga, escultor italiano. ¿Cómo se hace la Copa del Mundo? Boceto. El proceso se inicia con unas líneas a lápiz que plasma el diseñador sobre papel. Después le da color al boceto para mostrar los volúmenes y los elementos que compondrán el molde. El molde. Se utilizará yeso para crear el molde donde se vertirá la cera. Proceso. 1. Molde de yeso. Se derrite cera para luego ser vertida dentro de un molde de yeso con la figura de la copa partida en dos partes iguales. 2. Cera desaparecida. La aleación de oro se vierte sobre la figura de la cera, la cual se va derritiendo y de esta forma desaparece, quedando el metal con los detalles de la pieza de cera. 3. Detalles. Se calienta el trofeo para reblandecerlo un poco y así, con gubias, poder recuperar y depurar imperfecciones causadas por el vaciado. 4. Baño de ácido. La pieza metálica se sumerge en varias soluciones de ácido para facilitar el siguiente proceso de pulido. 5. Pulido. Por último, se pule cada parte del trofeo, erradicando impurezas hasta dejarlo brillante para su presentación. Así es, esta es la breve y corta reseña del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en Detodito News.